Me hablas bonito, no te lo niego que a veces yo me derrito Te conocí en Puerto Rico, va chateándolo y bailando pegadito No quiero nada a mi paz, yo necesito un poco más No se puede quedar igual, ay dime si te quedas o te vas, te quedas o te vas No es que sea impaciente, es que no me esperaba que una aventura tanto me gustara Si no quieres vuelo, no abras mis alas, ya no puedo más Decide ahora, dime si te quedas o te vas, te quedas o te vas Algo aquí tiene que cambiar, si te quedas o te vas, dime si te vas, dime No sabes cuánto quisiera que nunca te fueras